Cristo, más tierno Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo De mi ser hasta el cielo Cristo De mi ser hasta el cielo Cristo será el centro Mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú De mi ser hasta el cielo Cristo será el centro Mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú Sí, mi vida eres tú Gracias.